La verdad es que somos siempre bendecidos, que amamos a Dios, así que, ¿qué más podemos pedir? Miren qué lindo. Es momento de que agarres tu mejor vestido y que empiecen a sonar las campanas de la iglesia. Parece ser que habrá un nuevo bodorrio con la bombón. De un momento a otro, Ninel Conde nos sorprende. ¿Con un anillo de compromiso? ¿Será que después de que lo pidiera públicamente a todo el mundo, Larry Ramos sí le pidió matrimonio a Ninel? Aquí en el Moro de la Fama te contamos todos los detalles y te recomiendo que te quedes al final del video para que sepas por qué la pareja decidió abrir una cuenta de Instagram. Sin más que decir, comencemos. ¡Bienvenidos! A pesar de todo, todo lo que se ha dicho sobre Larry Ramos, Ninel Conde parece que ignora absolutamente todas las noticias y parece ser que ya viene una boda en puerta. A Ninel Conde le llegó el amor otra vez, pero parece ser que ahora Larry Ramos es el bueno. A pesar de todos los trapitos al sol que le han sacado a su peor es nada, la bombón nos presume un tremendo anillazo. Este año 2020 ha sido muy difícil para Ninel Conde, ya que no solamente perdió la custodia de su hijo Emanuel, sino que a su actual pareja Larry Ramos lo han demandado muchísimas veces. Sin embargo, a ella le valió un cacahuate japonés y se fue de viaje. Y al parecer, entre sus planes no planeados, se aproxima una boda. Resulta que Ninel Conde anda paseándose como si nada pasara en el mundo, en un lujoso yate. Ella y Larry Ramos se andan paseando por el mar Mediterráneo. Y a través de un video nos demuestra que al parecer, tal vez ya está comprometida. Ninel Conde nos dejó a todos completamente boquiabiertos. Con el siguiente video, ¡veámoslo! ¿Qué pasó, Danita? ¿Qué está pasando? Mira, Danita. Ninel Conde es muy conocida por traer diferentes accesorios, pero qué casualidad que justo presume ese anillo en el dedo anular, exactamente donde se pone el anillo de compromiso. En este accesorio podemos ver que tiene un pequeño infinito, que está acompañado por un gran diamante. Ninel Conde continuó este video como si nada y siguió publicando diferentes historias a través de su cuenta. Y antes de que te cuente lo siguiente, tenemos que recordar que Larry Ramos es colombiano. Entonces, cuando le preguntan a Ninel que si ella conoce Colombia, obviamente y con un enorme doble sentido, menciona lo siguiente. ¿Conoces Colombia? Sí, conoce. Como que cada día lo conozco un poquito más. Cada día y me fascina, me encanta, me gusta, me gusta, me gusta. Ninel Conde también agregó que este viaje ha sido todo un sueño y mostró también un poco de este preciosísimo lugar. Pero por supuesto que también quiso aprovechar que tenía de fondo una espectacular vista y una preciosa canción para nuevamente demostrarnos lo que trae de accesorio. Por supuesto que después de este video, Ninel Conde empezó a recibir miles y miles de comentarios preguntándole acerca de una posible boda o por qué traía ese anillo exactamente en ese dedo. De igual manera, varios internautas empezaron a notar que los labios de Ninel Conde se veían un poquito más hinchaditos, más grandes. Así que una de las preguntas también fue ¿qué se había hecho nuevamente en el rostro? Por si ya todas estas noticias no fueran suficientes, la cantante también nos presumió su nueva cuenta de Instagram, la cual abrió junto a su pareja Larry Ramos. Ahora tú los puedes encontrar con el arroba Oasis de Amor y Paz. Hasta este momento la cuenta sigue siendo privada y tal cual Ninel no explicó qué es lo que van a subir en ella. Pero si tú te acercas un poquito poquito a ver la foto que tienen de perfil, ¿quiénes son? Así es, Larry y Ninel. Y a pesar de que a través de su cuento oficial Ninel no explicó nada, ni del anillo, ni de la boda, ni del compromiso, ni nada, ella se ve sumamente enamorada de Larry. En serio parece ser que esos lentes oscuros no dejan que vean las noticias. Por lo cual, si en algún momento ella nos sorprende con el anuncio de su boda, no podríamos esperar más de esta pareja. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sí se vayan a casar? ¿Crees que Larry sí le haya comprado ese anillo y le pidiera que se casara con él? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que no te vayas de este video. Sin antes, suscribirte a nuestro canal de YouTube al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.